Acá, gracias al profe, siempre tan generoso, al club, a mi amado River y a mis compañeros que hacen que cada clase sea una fiesta siempre. Para todos ustedes, sueña. Todo el reto debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras, ni amoros y barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver. A sentir, a vivir, a vivir la paz. Siembra en tu camino un nuevo destino, quien son brillarás. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos, ese sueño cambiará. No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña que no existen fronteras, ni amoros y barreras, no mires atrás. Sueña que no existen fronteras, ni amoros y barreras, ni amoros y barreras, ni amoros y barreras. Tén fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras, ni amoros y barreras, ni amoros y barreras. Sueña con un mundo distinto, donde todos los días el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Sueña, 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 Sueña. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso